Con el fin de resguardar la seguridad de los alumnos y peatones, la Policía Nacional brindó capacitación a conductores y chaperones que prestarán sus servicios a las familias el próximo 3 de febrero, que es cuando inicia el año escolar 2020. Este transporte es muy especial, porque son los que trasladan niños y niñas. Entonces queremos que estos buses anden con las óptimas condiciones para poder trasladar a los diferentes centros de estudio y el retorno también a sus diferentes hogares y todo con seguridad. Los presentes fortalecieron sus conocimientos a través de las diapositivas que les presentó el jefe de tránsito para el departamento de Esteli. Nosotros estamos anuentes cada año a las orientaciones, como a las capacitaciones, a los chequeos que nos exige tránsito para brindar una mayor seguridad a nuestros niños. Es muy importante no solo para mí, sino para todo el transporte, todo el gremio escolar. Estas acciones son normadas por la ley 431. Gracias a ello se evita que sucedan incidentes a la hora de transportar a los estudiantes. Nosotros estamos de acuerdo, todos los años nos llaman, todos los años venimos a estas reuniones y pues esperando que todos, incluyéndome, que todos cumplamos con lo que nos orienta la policía. Si no hayan hecho sus inspecciones mecánicas, no vamos a coordinar con la municipalidad y con el Ministerio de Educación para que estos no puedan prestarles ese servicio porque tiene que ver con la seguridad de los estudiantes. En el año 2019 no se registraron incidentes relacionados al transporte escolar. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6. ¡Gracias!